¡Suscríbete! Televisión, el cambio, el cambio en el mundo, el cambio en la vida, la televisión en blanco y negro. Solo para ver una flor o un pájaro había que tener mucha imaginación. El televisor color llegó en el 78, mientras tanto íbamos al cine para ver las grandes publicidades, la lechuguita, shock, el anuncio a Hugo Arana para el anuncio de que iba a ser papá. Y también, por supuesto, los anuncios de la Coca Sarni, ideal para pajeros. Perdón, en esa época era poco lo que la ponía. Así sucesivamente fueron apareciendo cosas, entre ellos Elvis, a Cassandro, los Rollins, los Beatriz y muchas otras cosas más. En los años 60 fue el gran cambio, la gran transición. Nosotras, las mujeres, fuimos la última generación que nos teníamos que llegar al casamiento vírgenes. Ni mirarla, ni pensarla, ni imaginarla. Todo era así. Ahora, en cambio, en aquella época decían, Nena, ¿qué es lo que quiere ese muchacho? Tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De lo que pueda ser. Vos viste, los hombres te la ponen y se van. ¿Te ponen qué? Que te van a dejar embarazada. Ah, pero ni nos imaginábamos, ni pensábamos en nada de eso. No nombrábamos ni el ciclo femenino. Era decir, el asunto, la regla, la administración. ¿Qué era eso? Un libro caja debe haber. En rojo cae sangre. Era terrible eso. Pero, en cambio, ahora las chicas dicen, cuando la madre dice, Nena, tené cuidado. Ah, no, mamá, mirá, ya me compré un display concreto de forros aromatizados extra largas. Ay, mierda, qué suerte que tuviste. A mí me tocó siempre los primeros para principiante. Pero, bueno, hasta el ciclo femenino ahora tiene nombre. Se llama Andrés y le tiene que venir una vez por vez. Nosotras teníamos a... Mirábamos a Buenas Tardes, mucho gusto. Teníamos a Doña Petrona C. de Gandulfo. Nosotros creíamos que era Gandulfo, era algo así muy... Qué sé yo, de fantasía. Mira, ¿a quién se le podía ocurrir que esa mujer cogiera? En cambio, ahora tenemos a Maru Botana, que tiene más de media docena de hijos para demostrar que coge. Y encima sale y dice, ¡Multo rico! ¡Rico el choto de tu marido, Maru! ¡No! Era todo diferente en aquella época. También estaban los... Cómo se decían las cosas. Cosas que ahora son irrisorias. La nena tiene un filito. ¿Qué venía? Un tipo con una rueda afilando un cuchillo que si al tipo se le paraba, él se la cortaba. Después estaba... Le están arrastrando el ala. ¿Qué hacían? Un baile derrapando en la esquina. No entiendo nada. ¿Cómo era eso? Derrapar. Arrastrar el ala. No, no. Todo era diferente. En cambio ahora te dicen, ¡Hace seis horas que lo conocí! ¡Mira cómo me dejó la teta! Antes decían, ¡hace seis meses que lo conocí! Pero todavía no dejé que me toque una teta. Todo era diferente. ¡Qué terrible! Fueron muchas las cosas, pero a mí me pasó algo muy, muy marcado. Cuando cumplí los 50 me hicieron una fiesta con gente tan divertida como todos ustedes. Había familiares, amigos y me dieron algunas recomendaciones. Entre las recomendaciones estaba, te tenés que curar el artritis, la artrosis. Sí, tenés que hacer un rejuvenecimiento vaginal. Y tenés que estirarte la cara. Por supuesto, ¿a quién se le va a ocurrir conocer esta si todavía tengo esta toda chacalota? Fueron muchas las recomendaciones. Y para tener buenos logros me dijeron, tenés que seguir haciendo cosas. Te tenés que hacer las lolas, el culo, los dientes. ¿Vieron ahora que se hacen los dientes y se hacen los todos? Entonces, no sabes si es como el dicho que había, que decía, a caballo regalado no se le mira el diente. ¡No, no se lo mira! ¡Te lo muestra! Todo cambió, todo está diferente. Pero había cosas como los padres, los hermanos. Te mandaban el hermano más chiquito a que te vigilara todo. Le prometían Astro Boy con tal de que le contaran lo que habías hecho con tu novio. Todas esas cosas, ¿o no? ¿Cuánto había? ¿Cuánto diferente? Y después llegó otra época. Yo particularmente, se me ocurrió hacerme la cirugía estética. Ustedes dirán, ¿y eso? ¡Ah! Eso era para mí. Sí, seguro. Porque mi viejo tenía una nariz así y yo tenía una nariz idéntica. Entonces me decía, ¿y cómo te vas a querer operar? ¡Mírame a mí! ¿Cuánto más te miro más rápido que lo que darte de cierto? Sí, después el gran dilema. Se me ocurrió ser artista. Y los padres decían, ¿artista? ¡Puta! ¿Mi hija está loca? ¿Quieres ser artista? ¡Es puta! ¡No! Pero, ¿en tu casa hay algún artista? ¡No! Entonces no hay ninguna puta. ¿En tu cuadra hay algún artista? ¡No! Entonces no hay ninguna puta. Para mi viejo era sinónimo. ¡Artista, puta! Muchas cosas pasaron, pero había para dejar y hacer muchísimas cosas. Nos hicieron el estire, nos hicieron el preparado para que a mí me vaya bien. Me dijeron, después del estire, después de la lola, después de la boca, de los dientes, tenés que disfrutar. Ya tenés 50 años y no podés ser tan boluda. 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 En aquellos años, ¿quién se le ocurría a una mujer decir, boludo, qué maleducado que era? Sin embargo, ahora, es la palabra que nos caracteriza a los argentinos. Boluda, tráeme el pantalón. Boluda, tráeme la campera. Boluda, alcanzame la remera. Boluda, ¿cómo lo vas a coger? Boluda. Por favor. Todo está significativo ahí. Entonces, me dijeron, ya tenés 50 años, la tenés que pasar muy bien, ¿por qué no te vas a conseguir un chongo de 25 años que te haga disfrutar 4 veces por día, los fines de semana 8, que te lleve a un sauna con 3 mujeres, 4 tipos, a la pelota? Todo eso para mí. Ahora, ahora que ya las arrugas de la panza me taparon la cachufleta, por no decir la concha, porque me daba vergüenza. Y ni hablar de chupar una pija. Pero todo así, ahora no, no puede ser. Qué malos que son conmigo. Esto me costó años de terapia. Nada podía resolver. Pero un día mi hija me dijo, mamá, basta de no poderla ni nombrar, ni pensar, ni ilusionar. Es muy fácil. La palabra es poronga. Los hombres tienen poronga, una parte del cuerpo humano como el pelo, que crece y lo usan. Algunos tienen una poronga que se la quisieran cortar cada 15 días, otros se la reparían todas las mañanas, otros irían a que le hagan el estire de la poronga para usarla una vez por semana, y otros la llevarían en carretilla. Porque el pelo enroscado de un metro veinte lo puede llevar. Pero la poronga enroscada de un metro veinte no es fácil fijarla en el lugar y con el broche. ¿Qué harían? Irían a la poronguería y le dirían al poronguero, corten una puntita, hacen un baño de crema. Y ahí los hombres estarían felices. Se les daría la gran pasión que tienen ellos. Dos o tres mujeres haciendo el baño de crema. ¿Se imaginan ustedes? Porque 20 centímetros, pero un metro veinte de poronga entre dos o tres mujeres lo tendrían que manejar. Y ni hablar de los tipos esos que son toquetones. Que ven a una mujer que más o menos les interesa y se ponen nerviosos. Tienen las manos en los bolsillos o los que tienen el gine se la apuntan. Un metro veinte, se imaginan. No es lindo. Y te lo vas a cortar. ¡Qué pena! Porque se imagina lo mismo que yo. ¡Que el pelo es una poronga! Hubo... Yo les digo, un día tuve un pensamiento. Sí, este es el eslabón perdido. Nunca supimos cuál era el eslabón perdido. Es la poronga. Primero nació poronga, después se fue transformando. Tuvo alas y fuego. Eso era el porongosaurio. El porongosaurio nació poronga, se fue transformando de a poquito, fue tomando forma de hombre y después un día le fue llegando el pensamiento. O sea que el cerebro fue el último. Por eso los hombres se calientan, no piensan y hasta que hacen satisfactoria la vida sexual de una mujer, pasaron 50 años. También estuvo el vaginosaurio, porque había que aguantar el porongosaurio. El vaginosaurio le dijo, me estás quemando. Entonces dijo, ahora te tiro agua. El agua era, en gota, está así con conita, era el espermatoosaurio. Muchas cosas pasaron. ¿Se imaginan ustedes? Si los hombres tuvieran, lo que yo les estoy mencionando, los deportistas en un vestuario, irían, porque sabemos, se la miren, a ver quién es el más, o no. No sé si se la miren con una regla, con un metro, pero en este caso ya sería medirla contra los azulejos. 2, 2, 10, 10, 30 por 15 centímetros, haciendo la cuenta. Pero como es mucho, desenrollarían de a varios, y a ver cuál es el más largo. Y terminarían teniendo nombres, nombres de calles. Las calles serían, pasaje Pompeya, media cuadra y angosto, al Sino Sarmiento, común, avenida Vergara, llega de Modona hasta Ruta 8, haciendo caso. Después tenemos, en ancho, la 9 de julio. Y en largo, por supuesto, el aplauso va para Avenida Rivadavia. ¿Cuántas otras cosas más? ¿Cuántas otras cosas más? Después de eso, habría que elegir, yo no me animo a viajar en el Sarmiento, o en el 60. Los autos se comprarían, como para acomodarla, habría estándar, full, full, había que colocarla. ¿Y cómo serían los preservativos? ¡Ja! Estarían todos estudiando Globología. Ahí tendríamos los slip, los boxer. ¿Cómo serían? Serían por talle, y con nombre. Talle 1 y 2, Garrapata. Talle 3 y 4, Ratón Cara Larga. Talle 4 y 5, el Elefante Trompita, el característico. El 6 y 7, el Osor Miguero. El 8 y 9, Jirafa, bien ancho, con manchitas. Y 10, ahí está el Torongosaurio. Chicos, la he pasado muy bien, espero que ustedes la hayan pasado también. Ahora viene el último, el último número, que es Angie, cerrando el espectáculo. Muchas gracias. ¡Cantá! 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 Gracias.